Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna mediterránea del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Renfe AVE, Bankia, Universidad Europea de Valencia y ASISA. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a doña Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Le va a presentar, y se lo hemos de agradecer muy especialmente, doña Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Querida Rita, la tribuna es suya. Señora delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, quiero saludar especialmente a los representantes de las entidades que contribuyen de manera esencial a la posible celebración de estos desayunos de Nueva Economía. Por supuesto, al presidente de Nueva Economía, a José Luis Rodríguez, y con tanto afecto tiene por nosotros, y yo se lo agradezco permanentemente, al rector de la Universidad Europea de Valencia, al delegado de la Comunidad Valenciana de ASISA, gerente del mercado de Renfe, al director del negocio de Empresas Levante y Baleares de Bankia. Y, bueno, a la cantidad de autoridades que el atractivo, sin duda, de lo que nos puede decir, la delegada del Gobierno ha hecho llegar hasta aquí, desde el teniente general, el jefe de la Fuerza de la Maniobra, quien saludo también muy cordialmente, todos los jefes generales, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vicepresidente del Consejo y conselleres, representantes de las entidades económicas, de las entidades del Consejo Uniconsultivo. Bueno, es imposible nombrarles a todos porque se nos va el tiempo, por tanto, queridas amigas y amigos, déjenme ustedes que salude a los miembros de la corporación, que para los miembros también, ¿no? Gracias por su presencia y muy buenos días. Decía Baltasar Gracián que mejor lo intenso que lo extenso, pero cuando se trata, como en este caso, de abordar la presentación de una persona de tan dilatada experiencia de la valía política personal y de la profesionalidad de Paula Sánchez de León, seguir el Consejo de don Baltasar no es fácil, pero intentaré seguirlo y lo voy a conseguir. Lo primero que llama la atención de Paula, de mi amiga Paula, es precisamente la intensidad de su trayectoria profesional. ¿Qué ha pasado? Por casi todos los estamentos de la Administración, siempre a disposición de los valencianos. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, ejerció como docente entre 1992 y 1996, año en el que su vocación política le hace saltar a la Administración, donde ocupó cargos hasta llegar al de directora del gabinete de la Presidencia de la Generalitat. De ahí pasó a secretaria autonómica de Relaciones con el Estado y después a secretaria autonómica de Cohesión Territorial. Fíjese que encargo en este momento a que adquiere máxima dimensión, cohesión territorial en la comunidad, lo cual podríamos hacerlo llegar también a nivel nacional para hacer cohesión territorial en toda España. Desde este departamento desempeñó con cariño y dedicación la tarea de atender las peticiones y necesidades de los municipios más pequeños de la comunidad, siendo un nexo decisivo de comunicación e intercambio de información entre la Administración autonómica y local. Después de esta etapa, su perigo político continuó en ascenso al ser nombrada consellera de Justicia y de Administraciones Públicas. Precisamente, desde ese cargo, fue la impulsora del proyecto de ley para la creación del Comité Valenciano de Asuntos Europeos, con el objetivo de desarrollar acciones estratégicas para nuestro territorio e incrementar la influencia de la comunidad en los asuntos europeos. También fue portavoz del Consejo, al que, por cierto, lanzó a la blogosfera, porque con ella se estrenaron todos los consellers en las redes sociales, en un acertado intento de dar mayor proximidad de la Administración autonómica a los ciudadanos. Entre 2010 y 2011 se encargó de coordinar la campaña electoral del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por cierto, con gran viantez y gran éxito, porque conseguimos revalidar la mayoría absoluta, como yo creo que volveremos a hacerlo, aunque a algunos les pese, y aunque vendan también la piel del oso antes de cazarlo. Después de las elecciones, fue nombrada consellera de Presidencia y vicepresidenta del Gobierno Valenciano, último de los cargos que ha desempeñado con absoluta dedicación en la Generalitat y que la han llevado por méritos propios a ser hoy delegada del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana. Un puesto difícil, en un momento muy difícil, querida amiga. Y hasta aquí el currículum resumido, muy resumido, de Paula. Pero hay mucho más que decir. Paula es hoy el enlace con el Gobierno central, en una coyuntura especialmente dura, cuando, como todos hemos visto, la calle parece convertirse en escenario continuo de manifestaciones y protestas a propósito de las medidas necesarias que ha habido que adoptar como consecuencia de la crisis. Y sin más propósito que la de crispar y provocar, y si no, el ejemplo de las manifestaciones en muchas ciudades valencianas por el caso del barrio de una ciudad distinta. No obstante, su templazo y su serenidad y su capacidad para conciliar y dialogar, rasgos que destacan todas las personas que han trabajado con ella, le están sirviendo para superar con éxito este reto en el que se ponen a prueba diariamente todas sus capacidades y que fue especialmente duro al comienzo de su responsabilidad como delegado. En lo personal, me felicito de contar con su aprecio. Paula y yo compartimos algunas cosas. La gran y auténtica pasión por la mar. Ella es una afición muy recomendable para los insomnes. Devor a libros. Y también el tiramisú, que aprendió a cocinar cuando estuvo estudiando en Italia, creo que en Roma, al que, por cierto, todavía no me ha invitado. Una devoción tiene, como yo, la familia. Quienes la conocemos sabemos que cuando habla de su marido le salen los elogios y la admiración por los ojitos, porque en palabras de Paula, él siempre está ahí y gracias a él, ella puede estar aquí. Por eso, todos tenemos a José en un pedestal. Y, por supuesto, a Paula se le ilumina la cara cuando cuenta las ocurrencias o trastadas de Josito y de Ana, sus hijos, los dos enanos, que sencillamente son su vida. Y, sobre todo, Paula y yo compartimos una vocación, la política y nuestra pasión por Valencia y por nuestra tierra. Por eso, por lo que a mi experiencia como alcaldesa se refiere, y en esta última etapa, con Paula Sánchez de León, de delegada del Gobierno, hemos conseguido dar carpetazo a una dura etapa de ninguneo, de bloqueo y desidia hacia Valencia que duró durante los ocho años del Gobierno del Partido Socialista. En ella siempre he encontrado una leal y firme colaboradora que ha trabajado para ayudar a desbloquear asuntos tan importantes como el conflicto de los chiringuitos en temas de fomento de cultura o en la cesión de la dársena por parte del Estado a la ciudad. Un proyecto clave para consolidar un nuevo barrio de Valencia que, sin duda, será uno de los más bellos y para asegurar el crecimiento y la dinamización de la economía de Valencia. También en ella he encontrado una aliada con la sensibilidad necesaria para reivindicar desde el Parque Central cuyas obras comenzarán este mismo año ¿verdad que sí, delegado de Renze? Sí, ¿verdad? Hasta el Corredor Mediterráneo afortunadamente ya en obras y que está llamado a convertirnos en puerta principal de entrada a Europa de todas las mercancías procedentes de Oriente. Paula es en definitiva una de esas personas de las que nos sentimos todos orgullosos todos los que nos dedicamos a la política porque suma a las convicciones y a la vocación de servicio una buena dosis de perseverancia discreción y sensibilidad condiciones nada desdeñables en los tiempos que corren. Y aún añadiré otras súper exigente meticulosa perfeccionista incansable es las personas de las que se dedica a trabajar más horas que tiene el reloj y de las que quienes trabajan codo a codo con ella citan sin parpadear la que llaman su frase favorita vamos a darle una vuelta de tuerca más. Paula siempre suma porque es íntegra porque se cree su cometido y porque se sabe parte de un proyecto y además porque su entrega disposición y cualidades siempre ennoblecen la institución a la que representa. Y como les prometí creo que he sido lo suficientemente intensa y no extensa. Gracias don Baltasar Gracián por el consejo. Querida delegada tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estimadas y amigos muy buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y gracias de forma muy especial desde luego a Rita Barbera por estas palabras en las que es evidente que ha exagerado tanto mis virtudes y ha olvidado muchos de mis defectos. Pero gracias de verdad alcaldesa porque has conseguido emocionarme. Y gracias por seguir siendo ese referente de pasión política de claridad y de compromiso con los ciudadanos en el que muchos nos reflejamos y eres nuestra maestra. Agradecer también a los impulsores de esta tribuna y a su presidente especialmente José Luis por la amable invitación que me habéis hecho para participar en este foro de debate y de reflexión. Y enhorabuena de verdad por haber convertido este espacio de diálogo en una referencia inexcusable del actual debate político, social y económico valenciano. Y en este sentido quiero agradecer la oportunidad que justo en el Ecuador de la legislatura en la que estamos particularmente intensa me brinda este foro para hacer un análisis de la misma y algunas reflexiones de futuro. Un análisis que he estructurado en cuatro partes. Quizá esto me viene y así también me lo dicen mis colaboradores de mi otra vida docente lo de estructurar siempre las ideas para que se entiendan bien pero efectivamente lo he estructurado en cuatro partes. La primera en un breve balance de las medidas adoptadas por el Gobierno para superar la difícil situación que nos dejó el Ejecutivo anterior. La segunda centrada en las cuestiones estratégicas para esta tierra y en la gestión realizada en torno a ellas. La tercera me referiré a las políticas de seguridad en el marco de una coyuntura económica y social especialmente delicada. Y por último una cuarta una cuarta parte sobre algunos de los retos de futuro que como la financiación son prioritarios para esta tierra y para su potencial progreso. Antes de entrar en el balance de estos dos años me gustaría hacer dos consideraciones previas. La primera de ellas que este Gobierno tiene una deuda de reconocimiento con funcionarios con trabajadores con autónomos con pensionistas con empresarios y con toda la sociedad en su conjunto. Sin su esfuerzo y sin su sentido mayoritario de la responsabilidad hoy no habría motivos para creer que la recuperación económica está más cerca. Y la segunda que hace poco más de dos años las urnas exigieron democráticamente un cambio. De forma mayoritaria valencianos y españoles expresamos un mandato claro a Mariano Rajoy. Le pedimos que cambiara el caos por el orden, las improvisaciones por una hoja de ruta clara y definida, la incertidumbre por la confianza y la apatía por el dinamismo. Por encima de diferencias puntuales para cuya solución siempre habrá un tiempo y un lugar, el mandato se está cumpliendo y ejemplos como citaré más adelante los hay. El punto de partida lo teníamos en noviembre del año 2011 y es conocido por todos. El rescate parecía inevitable, España tenía cinco millones de parados, teníamos crecimiento negativo, la prima de riesgo estaba disparada, la falta de competitividad lastraba nuestra economía, España sufría la desconfianza exterior, etc. Ante esta situación se actuó sin demora. Desde el primer Consejo de Ministros el Gobierno puso en marcha el programa reformista más importante de la historia de la democracia, reformas económicas, reformas sociales y reformas administrativas. Estamos hablando de todo un cambio global del modelo de crecimiento, de sostenibilidad y de organización al que solo el paso del tiempo otorgará su verdadera dimensión. Me referiré en primer lugar a las reformas económicas. Comenzamos con la reforma del sistema financiero, fue la primera porque tenía que serlo. Todos somos conscientes de la importancia capital del entramado financiero en cualquier economía productiva. Sin crédito no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no se genera empleo. Es cierto que han sido continuas las quejas sobre el ritmo al que fluye el crédito a familias y empresas, pero no es menos cierto que para que haya flujo las entidades que lo prestan deben estar saneadas y la hoja de ruta para conseguir el saneamiento previo e imprescindible fue clara desde el primer momento. Una estrategia en la que las entidades asumieron sus pérdidas y fueron recapitalizadas para garantizar los depósitos de los ciudadanos. Junto a estas medidas, la reciente aprobación justo el viernes pasado del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito ha culminado ese proceso global de solvencia y de buen gobierno de nuestros bancos. La siguiente gran reforma económica llegó después con la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria que sentó las bases para ordenar las cuentas públicas, reducir el déficit y fijar un sistema más garantista para el control del gasto público. Quiero recordar que el actual gobierno se encontró con que el déficit público alcanzó en el año 2011 un 9% y no ese 6% que informó el gobierno saliente, el gobierno de Zapatero, que supuso un desequilibrio de 30.000 millones más de los previstos. La consecución de los objetivos de déficit que marca la ley implicó adoptar decisiones difíciles, muy difíciles, pero que el gobierno abordó con responsabilidad. Pero esa responsabilidad no excluyó sensibilidad hacia la situación de cada comunidad. Lo demostró asumiendo el déficit asimétrico como el presidente Fabra y su conseller Moragues que hoy nos acompaña demandaron al entender que la contención del déficit no puede dificultar el despegue de economías tan importantes como la nuestra. Y lo demostró también poniendo en marcha mecanismos puntuales como el FLA y el pago a proveedores para saldar las deudas que los gobiernos autonómicos y ayuntamientos tenían. Un objetivo indispensable para poner en orden las cuentas públicas y no lastrar la economía de pymes y autónomos. La activación de estos mecanismos ha supuesto una inyección para la comunidad valenciana de 20.000 millones de euros lo que ha permitido salvar más de 40.000 empleos. La Administración como decía tiene que ser palanca de crecimiento y nunca una carga. Para garantizar que esta situación no se vuelva a producir se ha aprobado recientemente la Ley de Control de Deuda Comercial en el sector público que fija más garantías para cumplir el plazo máximo de pago a 30 días por parte de la Administración o la Ley de Estabilidad Presupuestaria que siguió a la Ley de Estabilidad Presupuestaria perdonad le siguió la reforma laboral. Tras cinco reformas laborales fallidas con el anterior gobierno diré que solo entre 2008 y 2011 se despidieron a 3.600.000 trabajadores en España con la actual reforma laboral se establece el eje sobre el que se está articulando la generación de empleo. 2013 como saben se cerró con 147.000 parados menos que el año anterior y según la OCDE la reforma está creando del orden de 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes. Son las empresas las que generan trabajo no los gobiernos y la virtualidad de esta reforma ha sido dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo para ganar competitividad en las empresas. no voy a detenerme en otras reformas económicas como la ley del apoyo al emprendedor que ha atendido las demandas históricas como el IVA de caja para los autónomos o la ley de unidad de mercado que acabará con la fragmentación del mercado en España para facilitar la actividad de las empresas. Es evidente que todo este conjunto de medidas con todo este conjunto de medidas la conversación económica de hoy ha cambiado. Ya no hablamos de recesión porque aunque tímidamente estamos creciendo en el cuarto trimestre del año 2013 hemos crecido un 0,3% del PIB. Ya no hablamos de prima de riesgo como una amenaza para la confianza de nuestro país porque hemos pasado de 600 a 180 puntos de diferencial. Ya no hablamos de falta de competitividad porque los grandes indicadores apuntan a una clara mejoría con el consumo creciendo al 2%, la producción industrial aumentando a un ritmo del 3%, la tasa de inversión extranjera directa ha crecido casi un 20% en un año y las exportaciones han subido un 6%, lo que nos convierte en el único de los grandes países de la Unión Europea que crece en este apartado. Son muchas las cifras que apuntan a un cambio de tendencia. Sin embargo, ninguna de ellas nos puede hacer olvidar que son todavía muchos los españoles y muchos los valencianos que quieren trabajar y aún no pueden hacerlo. Aún así, sin autocomplacencias, podemos afirmar que estamos más cerca de conseguir que lo hagan. Les diré que en el 2013 se cerró con 147.000 parados menos que en el 2012 en toda España y 22.375 parados menos en la comunidad valenciana. El cambio impulsado, como decía antes, es global, de estructura, si se me permite. Y si era urgente atajar los desequilibrios económicos, lo más importante es garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Y quiero destacar en este ámbito tres reformas sociales fundamentales. En primer lugar, la reforma sanitaria, que ha hecho posible el mantenimiento del modelo porque el sistema, quiero recordar, acumulaba 16.000 millones de deuda y así era difícilmente sostenible. Hoy, ese sistema sanitario público universal y de calidad no solo se mantiene, sino que es más justo y solidario gracias a esta reforma. Como lo es también el modelo salido de la reforma del sistema de pensiones, gracias al cual nuestros pensionistas afrontan el presente y el futuro con mayor tranquilidad y confianza. Aquellas pensiones que el Gobierno de Zapatero congeló están hoy blindadas por ley y su subida anual garantizada. Y debo referirme en el mismo plano a la reforma educativa, tan polémica y controvertida, bien lo sabe la consellera de Educación que nos acompaña hoy aquí, gracias María José, tan polémica y controvertida como decía, como urgente y necesaria. Su necesidad no parte de un diagnóstico artificial. Los datos no mienten. La tasa de abandono escolar se sitúa en un 24%, el doble que en la Unión Europea y el desempleo juvenil alcanza el 57%. Ante esta realidad había que escoger o seguir con un modelo mediocre que daba mediocres resultados o afrontar los cambios necesarios y hemos optado una vez más por cambiar las cosas. La LOMCE es un cambio de modelo para que el esfuerzo, el mérito y la calidad sean los motivos por los cuales destaque la educación en España. Con un renovado impulso a la formación profesional injustamente minusvalorada durante demasiado tiempo, el Gobierno ha escogido combatir el paro ya desde las aulas. Y he hablado de reformas en el plano económico y en el plano social. Y ahora quiero referirme al tercer gran eje, al de la Administración. Miren, no hay nada más antisocial que una Administración que no sea eficaz, porque el dinero que cuesta una Administración sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Daré solo un dato. En términos de gasto público en la Unión Europea, la Administración equivale al 50% del PIB. Creo que cualquiera puede entender que una organización que equivale a cerca de la mitad de la economía debe ser necesariamente competitiva. Y en esa línea camina la reforma de las Administraciones públicas, sin duda uno de los grandes proyectos de legislatura. Este lunes, este mismo lunes, el presidente del Gobierno hacía balance del impacto que ya está teniendo esta reforma que persigue facilitar la vida de los ciudadanos y de las empresas. La Administración tiene que hacer más con menos. Tiene que hacer un mejor uso de los recursos con los que cuenta, simplificar los procesos para ganar agilidad y eficiencia, eliminar duplicidades y reducir entidades, centralizar compras y usar mejor las nuevas tecnologías. Con ello, ahorraremos cerca de 29.000 millones de euros hasta el 2015. Pero lo que es más importante, la Administración estará mejor situada para actuar como motor de crecimiento y palanca de generación de empleo. Por poner algún ejemplo de lo que se ha hecho hasta ahora, se han eliminado 90 entidades empresariales o fundacionales en el Estado, un reto en el que comunidades como la Valenciana ha dado ejemplo, en este caso con la eliminación de 42 entidades. Es más, solo la comunidad valenciana ha implementado el 34% de todas las medidas que deben adoptarse por parte del resto de las autonomías, como recordó en este mismo foro y no hace mucho tiempo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. La centralización de contrataciones, las centrales de compras, ha permitido ahorrarle a la Administración hasta ahora 100 millones de euros en solo seis meses. Una economía moderna exige una Administración moderna, transparente y ágil. necesita de un sector público libre de duplicidades y gastos innecesarios y que esté volcado con los ciudadanos y con las empresas. Y en el marco de esta revolución de la gestión de lo público, quiero destacar otra reforma con identidad propia, la de la racionalización de la Administración local, que incrementará el control presupuestario de los ayuntamientos y eliminará las denominadas competencias impropias bajo la premisa de una Administración una competencia. Sé muy bien, porque así me lo habéis trasladado algunos de los alcaldes, con la alcaldesa a la cabeza de los que estáis hoy aquí presentes, que estamos ante una norma que ha sido recibida por el municipalismo con cierta preocupación. Pero también me consta, porque así también me lo habéis trasladado, que cuando se lee con detenimiento es una norma que junto con el nuevo sistema de financiación de la Administración local, en el que ya se está trabajando, aportará estabilidad al ámbito local y a los ayuntamientos. Y en el marco de esta gran apuesta por una nueva cultura de la gestión pública hacia la que avanzamos, adquiere también una especial relevancia la Ley de Transparencia. La última encuesta del CIS no deja lugar a dudas. La corrupción es el segundo problema para los españoles, solo superado por el paro. La brecha de desconfianza entre la ciudadanía y los poderes públicos es una realidad que no cabe en el nuevo modelo de crecimiento que estamos impulsando. Yo, al menos, no me resigno a aceptar como inevitable la desafección por la clase política y la falta de confianza en las instituciones. Y no lo hago porque no creo que la generalización sea válida ni ajustada a la realidad de los miles y miles de cargos públicos que ejercen su función con honestidad y con rigor en toda España. Quizá nos ha faltado un ejercicio de autocrítica más severo. Es posible. Lo que, desde luego, ya no nos falta es una ley que fije esa apuesta decidida por un modelo de gobierno abierto, más transparente, con más control y más participativo con apoyo de las nuevas tecnologías. Un modelo, en definitiva, que genere más confianza y que nos saque de ese bucle de sospecha y confusión del que algunos pretenden sacarle provecho pero que, desde luego, en ningún modo beneficia a los ciudadanos. He hecho, hasta este punto, un sómero balance de estos dos años porque, desde luego, no son todas las medidas pero, tal vez, sí las más importantes. Paso a referirme ahora a la acción del gobierno de España en esta comunidad. Pero, antes de entrar en ello, me van a permitir una obviedad. La delegada de gobierno en la comunidad valenciana es valenciana, como bien ha dicho la alcaldesa. Nací en Valencia. Conozco esta comunidad y sus gentes, sus necesidades y también sus anhelos y sus dificultades. Mi condición de valenciana explica un sentimiento, el de pertenencia a una tierra con casi 800 años de historia, de cultura y de progreso solidario con el conjunto de España. Mi cargo, como delegada de gobierno, revela una convicción, la de saber que el gobierno al que represento es el que más conviene a los intereses de la comunidad valenciana, a mi comunidad. Condición y cargo, sentimiento y convicción que han ido de la mano estos 25 meses. No tengo más pretensión que hacer de la delegación una ventana del gobierno de España en esta tierra, ni mayor satisfacción que la de poder trasladar las reivindicaciones de los valencianos a un gobierno que escucha a un pueblo con el que se siente firmemente comprometido. Sé que esta apreciación es cuestionada e incluso a veces negada. Como valenciana, sé que no puedo cejar en reclamar lo mejor siempre para mi tierra. Pero también sé que lo que sustenta mi apreciación no es demagogia política, sino que son hechos objetivos. Por ejemplo, en materia de agua, y lo sabe bien el vicepresidente, donde la conversación hídrica, como decía, de la económica, también ha cambiado. Antes se hablaba de decretazos. Por cierto, el primero fue el decreto de derogación del trasvase del Ebro, el primero que tomó Zapatero nada más a asumir su mandato. Hoy, en cambio, hablamos de diálogo. Antes se hablaba de ríos blindados que confrontaban territorios. Hoy, de pactos como el del Tajo Segura. Antes se simplificaba la cuestión para simplificar la salida con un programa improvisado de desalación masiva que costó dos mil millones de euros y que solo aportó un 16% del agua prevista. Hoy, la planificación hidrológica es justo eso, algo planificado. Y aquí también hay una hoja de ruta con dos fases muy claras, la aprobación de los planes de Cuenca y la elaboración del futuro plan hidrológico nacional. sin ir más lejos hoy o ayer mismo, el ministro reiteró. De acuerdo, este plan hidrológico se realizará de acuerdo con los principios de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio. Algo tan obvio como llevar agua de donde sobre a donde falte. Y otro ejemplo de ese compromiso del gobierno con esta comunidad lo encontramos en materia de costas, con la aprobación de un nuevo texto legal que ha sido particularmente sensible a nuestras demandas. Hemos hecho posible lo que para el interior ejecutivo era inviable, compaginar la protección de nuestro litoral con los legítimos intereses de restaurantes, hoteles y chiringuitos cuyas concesiones se han podido prorrogar atendiendo así a una demanda histórica. mejorar la seguridad jurídica de propietarios y titulares de concesiones y garantizar en definitiva un futuro más ordenado y sostenible para nuestra costa y dar más confianza al sector turístico. E igual que se ha dado solución a los llamados chiringuitos, la atención del gobierno a las problemáticas valencianas ha quedado patente también con la solución aportada para dar salida al stock de viviendas acumuladas sobre todo en la provincia de Alicante. Una vez más, el trabajo coordinado de varios ministerios de exteriores, comercio, empleo, etcétera y de la Consellería de Infraestructuras con la implicación muy personal de la consellera Isabel Bonic junto con diputados, senadores, registradores, notarios, cámaras de comercio, empresarios, etcétera, ha permitido a través de la Ley de Emprendedores facilitar la atracción del capital extranjero hacia la compra de viviendas en la comunidad mediante la flexibilización y la agilización de los permisos de residencia en España. Y puedo seguir citando muchos ejemplos en que el trabajo conjunto, el diálogo y la sensatez ha permitido desbloquear situaciones enquistadas. Es el caso de la prolongación de Blasco Ibáñez al mar. Una actuación de la que solo hay una persona más satisfecha que yo, que es Rita Barberá. Es su proyecto, un proyecto que el actual Gobierno encontró paralizado por un recurso del Ejecutivo Socialista y del que este Gobierno desistió hace tres meses. Como dijo la propia Rita, yo también creo que aquel día empezó la solución del Cabañal. Se nos exige ahora un ejercicio de diálogo interinstitucional que haga compatible por un lado la preservación del patrimonio de la zona y por otro la ejecución del Plan Especial de Protección de Reforma Interior del Cabañal, del PEPRI. Soy optimista. No puedo ser otra cosa cuando he comprobado que utilizando esa misma receta, la del diálogo y la sensatez, la alcaldesa de Valencia ha conseguido que el ministro de Hacienda, eso sí que es una hazaña, rebaje el IVA de las fallas y por analogía la de las hogueras y las gallatas. Podría extenderme con muchos otros ejemplos como la históricamente demandada ampliación de la quinta fase de la ampliación del San Pío V, que ya es una realidad, pero el tiempo es limitado y no puedo dejar de referirme al corredor mediterráneo, que es la gran apuesta que el Gobierno de España ha hecho por la comunidad valenciana. La gran apuesta por la productividad, por el rendimiento y por la competitividad. Una vez más, la Generalitat valenciana, el presidente Fabra y la ministra de Fomento Ana Pastor han optado como exigía la coyuntura por el realismo, pragmatismo y BOE, ni maquetas ni powerpoints. La opción del tercer carril supone una apuesta por lo posible. Ya no hablamos de una entelequia, hablamos de una inversión de más de mil millones de euros de los que ya hay 233 millones licitados y 81 adjudicados y que va a permitir que el ancho de vía internacional esté operativo en el 2015 en Castellón y Valencia y en el 2016 hasta Alicante y Murcia. La costa mediterránea como tantas veces le he oído repetir al presidente de la autoridad portuaria atiende el 50% de la población de España, el 50% del PIB nacional y el 60% de las exportaciones. Por eso, la apuesta por el corredor mediterráneo es estratégica para nuestra economía. Es una apuesta por nuestros puertos, por nuestras empresas y por hacer de España la plataforma logística de Europa. Y esta forma de entender la política con seriedad, serenidad, rigor y pragmatismo está permitiendo que la comunidad valenciana esté completando nuestro mapa de infraestructuras estratégicas. Me refiero a la llegada del AVE a Alicante o a la próxima llegada del AVE a Castellón y a muchas otras obras en marcha que aunque cuantitativamente inferiores no dejan de ser esenciales como el A3 que por fin este año veremos finalizada la V21 la variante Benicarlo-Vinaroz la ronda sur de Elche o la reactivación de la línea C3 de mercantías tan necesaria para vecinos de muchos municipios de la provincia de Valencia como Muñol, Chivas, Requena, Siete Aguas, Loriguilla o Aldaya o Chirivella y cuyo inicio de obras será visitado por la ministra Pastor en breve. Y paso ya a abordar lo que he dicho que iba a ser la tercera parte de mi intervención que se refiere a las principales responsabilidades que tengo como delegada de gobierno garantizar la seguridad de bienes y personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas. En materia de seguridad parto de la convicción de pensar que una sociedad que no se siente segura no puede ser una sociedad libre. Creo firmemente que seguridad y libertad son dos caras de una misma moneda por cuanto no pueda haber la una sin la otra y que cuanto más segura se siente una sociedad mayor es la fuerza de sus instituciones y la democracia está mejor consolidada. En este punto en el de la seguridad de bienes y personas permítanme que muestre mi satisfacción que no autocomplacencia por los buenos datos que muestra el último balance de criminalidad relativo al año 2013 y presentado hace muy poco por el ministro de Interior. La suma de delitos y faltas en España ha descendido un 4,3% en los últimos 12 meses y en la comunidad valenciana el resultado es aún mejor puesto que este descenso supera al nacional en dos puntos y se sitúa en un 6,3% el número de infracciones esclarecidas se ha incrementado en un 5,5% durante este último año y el número de detenidos imputados se ha incrementado en un 7,5% estos resultados no son fruto de la casualidad sino del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que planifican bien su trabajo y lo ejecutan aún mejor y yo no sería justa si no expresara públicamente mi felicitación y mi reconocimiento a la labor que desempeñan reconocimiento que quiero personalizar en el jefe superior de policía José Manuel Salgado máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía y en el general Fernando Santa Fe máximo responsable de la sexta zona de la Guardia Civil y a ellos les pido que esta satisfacción que compartimos no se transforme en conformismo pues nos quedan todavía muchos retos por abordar como mujer me preocupa y me ocupa el que seamos aún más eficientes en la lucha contra la violencia de género y para ello creo que hay dos claves denunciar y la máxima coordinación de todos los recursos a disposición de las víctimas como madre me preocupa y ocupa que seamos capaces de atajar situaciones como las que genera el ciberacoso y otras amenazas que desde las nuevas tecnologías asedian a nuestras hijas e hijos como ciudadana quiero aquí delante de la alcaldesa de Valencia asumir un compromiso el de ofrecer todo el esfuerzo del cuerpo nacional de policía para que junto con la policía local se combata con más eficacia el botellón que tantos problemas nos está causando y como valenciana vinculada familiarmente a la agricultura retirar reiterar mi compromiso con el campo valenciano conozco bien los problemas de inseguridad que le afectan sé lo difícil que es proteger tantos miles y miles de kilómetros cuadrados a pesar de todo quiero que sepan que luchar contra los robos en el campo es un empeño en el que no cejaré un empeño que nos ha llevado junto al vicepresidente Fiscal y al conseller Serafín Castellano y a las asociaciones agrarias a impulsar importantes reformas como la del código penal que endurece los delitos y castiga la multireincidencia a crear nuevos instrumentos de trabajo como el mapa de cultivos a incrementar los efectivos destinados a combatir la delincuencia rural como la creación del grupo SAR de la policía autonómica o más recientemente los equipos ROCA de la Guardia Civil destinados en exclusiva a combatir los robos en el campo por poner un ejemplo de esta lucha en sus tres primeros meses de vida la labor de los doce equipos ROCA que hay en la comunidad valenciana se concreta en 117 detenidos y 103 imputados es decir sea detenido o imputado a más de dos personas al día y no quisiera concluir este apartado sin referirme al papel de nuestras fuerzas armadas como gerentes de nuestra seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras y sin reconocer el gran trabajo que en esta comunidad llevan a cabo al mando del Teniente General Comas igualmente quiero expresar mi gratitud a la Unidad Militar de Emergencias cuyo papel ha sido crucial en momentos especialmente difíciles que todos recordamos como el de los incendios forestales que asediaron esta comunidad hace dos años mi otra gran responsabilidad como delegada del gobierno es la de garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y las libertades públicas a nadie se le escapa que la situación del país y las duras medidas de ajuste que no hubo más remedio que adoptar se han traducido en un clima de conflictividad y un incremento de manifestaciones y concentraciones solo en la ciudad de Valencia no en la provincia se han producido el año pasado 1.436 manifestaciones o concentraciones casi un 150% más de lo que se produjo en el año 2011 y en este punto quiero dejar claro cual ha sido en todo momento mi premisa garantizar los derechos y libertades como el de manifestación y reunión que la constitución consagra pues su fortalecimiento es requisito indispensable de fortaleza y salud democrática pero con la misma firmeza hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico existen límites al ejercicio de estos derechos el uso de la violencia el choque con otros derechos igualmente protegidos o la seguridad ciudadana son algunos de ellos manifestarse no es volcar o quemar contenedores manifestarse no es romper cajeros o las lunas de los comercios ni cortar el tráfico indiscriminadamente en España la democracia está perfectamente consolidada y los derechos que la sustentan plenamente garantizados vivimos en un estado de derecho que atribuye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado la función de garantizar la seguridad ciudadana y esa labor permite nuestra convivencia pacífica y en libertad se confunden quienes quieren hablar de persecuciones o de represión y quienes pretenden generar dudas sobre la reforma que el gobierno ha emprendido en este ámbito la ley de seguridad ciudadana actualmente en fase de anteproyecto este anteproyecto responde a la necesidad de adecuar a la realidad social jurídica y a las exigencias jurisprudenciales la anterior ley de 1992 la conocida como la ley corcuera hablo de realidades sociales como la prostitución que no es cierto que se criminalice con la nueva ley como yo he oído sino que se protegen otros bienes jurídicos como la seguridad vial o como la infancia prohibiendo la prostitución en colegios o zonas infantiles hablo de realidades jurídicas como el nuevo código penal que destipifica como faltas muchas conductas y las convierte en infracciones administrativas esto lejos de ser una medida reaccionaria o represiva como también he oído decir es precisamente todo lo contrario la capacidad de reacción más enérgica que tiene el estado para sancionar una conducta es el derecho penal y no el derecho administrativo una mejor y más exhaustiva descripción de las infracciones no significa sancionar más sino sancionar mejor y con más garantías en ningún caso como se ha dicho la nueva ley supone una limitación al derecho de manifestación garantizado constitucionalmente solo se limitan las acciones violentas o agresivas que se producen con ocasión del derecho de manifestación y por último la nueva ley asume la reiterada jurisprudencia del tribunal constitucional al incorporar principios como el de proporcionalidad el de mínima injerencia de la acción policial o el principio de no discriminación el gobierno de España trabaja para enriquecer la esfera jurídica de los españoles no para limitarla y muchísimo menos para menoscabarla y paso ya a abordar ahora sí la última parte de mi intervención los retos de futuro entre los que se encuentra sin duda y en un lugar muy destacado el nuevo modelo de financiación también aquí hay una hoja de ruta con un calendario muy claro que fijó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro la publicación de las balanzas fiscales la presentación de la reforma fiscal una reforma cuya previsión como ha dejado muy claro el presidente Rajoy es la de la rebaja de impuestos y la aprobación finalmente de un nuevo modelo de financiación para el año 2015 creo que todos coincidimos en la misma premisa la comunidad valenciana está mal financiada y este déficit de financiación que tantos años arrastramos en momentos de crisis económica como el que vivimos ha llevado a la comunidad valenciana a la situación financiera que todos ustedes conocen la mala financiación de la comunidad no es un diagnóstico de parte no es el diagnóstico de la generalidad es el diagnóstico que ya dio el documento impulsado por AVE en el año 2012 es el diagnóstico que dio la comisión de expertos nombrada por las cortes el comité de expertos del alto consejo consultivo y el del grupo impulsado por el propio ministerio de hacienda es más que un diagnóstico un consenso transversal social económico y político hay coincidencia en los graves desequilibrios territoriales pero hay sobre todo coincidencia en la importancia de un debate sereno y reflexivo entre el estado y las comunidades autónomas si cabal es la petición que lo es igualmente cabal ha de ser el debate y ese diálogo que nos lleve a una solución satisfactoria para todas las partes y lo digo porque estoy absolutamente convencida de que este será un sistema de financiación mucho mejor y más justo que el anterior tanto para España como para la comunidad valenciana y sé que no es un problema nuevo no ha sido resuelto por cinco modelos de financiación distintos incluido el actual que contó en su momento con la abstención del Consel del Gobierno de la Generalitat por los mismos motivos que hoy se denuncian pero es más para analizar y entender la posición de la comunidad valenciana en el conjunto del territorio español podemos remontarnos muy lejos podemos irnos por ejemplo a 1866 y leer lo que aparecía en el manifiesto fundacional del periódico Las provincias y leo literalmente Valencia tiene desgracia en las altas regiones gubernamentales mientras otras provincias miran prevenidas sus aspiraciones con vigilante solicitud Valencia hace infructuosos esfuerzos para obtener lo que de justicia se le debe o podemos avanzar unos años y llegar hasta principios del siglo de este siglo del siglo pasado perdón y leer a Luis Lucia en su libro esas horas de transición pobre Valencia tan incomprendida como desamparada región que lleva clavada en el alma popular la espina dolorosa y harto peligrosa del convencimiento de que se le posterga y desdeña incomprensión que en Madrid se tiene de nuestras cosas y del abandono en que a Valencia dejan los altos poderes del Estado Valencia siempre queda en la periferia como veis no es nuevo el problema no es una cuestión coyuntural pero creo que nadie de los presentes se resigne a que acabe como parte de nuestra propia idiosincrasia ni creo que ninguno quiera para sus hijos o sus nietos una comunidad que siga debatiendo lo mismo que quitaba ya el sueño a los gobernantes cuando ni siquiera todas las calles de Valencia estaban asfaltadas por ello no me cabe duda de que este es el momento y será el gobierno actual el de Mariano Rajoy el que ponga fin a la defitaria financiación de la comunidad valenciana y ahora sí voy a terminar ya si me lo permitís citando a ese gran político que fue Winston Churchill cuando decía que uno de los principales riesgos en los que podía caer un político es no querer ser útil sino importante es el momento estoy convencida de volver a vincular el ejercicio de la política con los valores del servicio público somos los políticos los que estamos cuestionados y no la política la política como instrumento para el cambio y el progreso de todos la política como pasión por mejorar las cosas como lugar de encuentro y motor de transformación esa política no solo mantiene su vigor y su vigencia esa política es la única posible esa es al menos la política en la que yo creo y esa política necesita políticos al servicio del progreso un progreso que será común a todos o no será este gobierno va a seguir trabajando desde el diálogo y el entendimiento y la lealtad institucional consciente de que la comunidad valenciana es imprescindible para el futuro de España y para consolidar el proceso de recuperación económica no hay mejor garantía de futuro y para la comunidad valenciana que la consolidación del proyecto que defienden Mariano Rajoy Alberto Fabra o Rita Valvera cualquier otra alternativa son experimentos extraños basados en la confusión de ideologías y en la ausencia de un proyecto de futuro para la comunidad valenciana y concluyo mi intervención ya no sin antes reiterar mi agradecimiento a quien con sus afectuosas y exageradas palabras me ha presentado esta mañana Rita mi agradecimiento que hago extensivo también a mi querido amigo José Luis por permitirme ocupar la tribuna de este importante foro y por ese entusiasmo contagioso que debería poder comprarse sin receta y a todos ustedes por su presencia y por su atención y sobre todo por su paciencia si me he extendido un poco en mi intervención muchísimas gracias muchas gracias doña Paula muchas gracias doña Rita por cierto le va a dar usted a doña Rita la receta mejor aún una muestra de calidad de su tiramisú por supuesto por supuesto no solamente se la voy a dar le voy a invitar a tomarlo a mi casa muy bien podemos considerarnos los demás invitados bueno puedo hacer uno para la siguiente empezamos empezamos ya con las preguntas yo le agradecería que como hay muchas trate en lo posible de ser breve en sus respuestas Luis Guarella de Levante del diario Levante dice cree que es suficientemente reivindicativo el consel de Fabra ante el agravio en la financiación autonómica que sufre la comunidad valenciana Estela Doreces dice se nos va a reconocer a los valencianos ese millón de habitantes más que tenemos y la financiación que nos corresponde Ismael Fita ayer se reunieron los tres tenores según el gobierno de Extremadura para hacer causa común en la petición al gobierno para reivindicar una mejor financiación usted cree que hay esperanza en ello bueno pues empezando por las dos últimas que se refieren a lo mismo la que realice a mi amigo Ismael Fita que no lo veo pero por ahí ya sé que está por supuesto que tengo esperanza en que se va a conseguir la financiación así lo he dicho en mi intervención y así lo creo firmemente se está trabajando se ha constituido un grupo de trabajo al que se hacía referencia porque creo que para conseguir los objetivos lo que se requiere siempre la receta fundamental en la vida es trabajo diálogo consenso coordinación esfuerzo y rigor y eso es lo que se está aplicando creo que esa es la receta y por supuesto hay recepción por parte del gobierno hay receptividad hay voluntad y se va a conseguir ¿le parece razonable? perdón había otra primera pregunta sí, sí se nos van a reconocer los creo que es suficientemente reivindicativo el consel de Fabra justo se nos va a reconocer a los valencianos ese millón sí, pues más o menos contestó lo mismo por supuesto que creo que es suficientemente reivindicativo desde luego como delegada de gobierno doy fe y doy constancia de que cada uno de los miembros del gobierno valenciano con el presidente Fabra a la cabeza están día a día reivindicando cada uno en su ámbito y cada uno en su área las necesidades las demandas y los anhelos y las necesidades para esta comunidad y desde luego reivindicar no equivale ni a chillar ni a estridencias equivale como he dicho a trabajo y a diálogo y desde luego se está haciendo ¿Le parece edificante a usted que el gobierno del Partido Popular de Extremadura entre en la gresca? Bueno, yo creo que en un partido como el Partido Popular con una base social tan amplia un partido tan grande pues siempre hay muchas sensibilidades y muchas opiniones y es un partido en el que respeta mucho la libertad por lo tanto cualquiera la puede manifestar yo no le llamaría gresca creo que creo que son opiniones distintas que se manifiestan libremente y dentro de un clima de absoluta normalidad democrática creo que el Partido Popular tiene sus principios básicos que nadie discute y dentro de sus principios básicos por supuesto que hay algunos espacios de diferencia que que no coincidimos unos con otros en todos los aspectos pero más allá de eso creo que que es una anécdota También desde el diario Levante le preguntan si le parece razonable que las transferencias del gobierno se recubran el 80% de los servicios básicos de sanidad y educación y le preguntan también si cree que el gobierno debería compensar la deuda histórica de la comunidad valenciana como cuando en qué plazos Bueno pues yo en esta última cuestión la verdad es que de acuerdo con mi personalidad que definía la alcaldesa bastante cauta y prudente creo que hablar de deuda histórica no es lo que toca en este momento yo creo que tenemos que poner todo el esfuerzo en que se ajuste la financiación a lo que nos corresponde y nos toca con los criterios que el presidente y los tres presidentes de las tres comunidades que se reunieron están reclamando con los criterios de población y que nos equiparemos a cualquier otro territorio de España los sistemas de financiación aprobados en otro momento fueron aprobados más o menos injustamente pero fueron aprobados con abstenciones o sin abstenciones nosotros nos abstuvimos en el último lo que no no quiere decir que nos opusieramos por lo tanto creo que de verdad debemos de poner todo nuestro esfuerzo en que el nuevo modelo de financiación sea justo y equitativo para la comunidad valenciana y el resto creo que tendrá en su caso otro momento o otro lugar pero no es este me preguntan también si estará acabado el corredor mediterráneo en 2015 como se comprometió la ministra Pastor y le leo otra pregunta en relación con este tema la agricultura de Marruecos es primeriza respecto a la nuestra el corredor mediterráneo facilitará la llegada de sus productos antes que los nuestros con el consiguiente perjuicio para la comunidad valenciana ¿pagará Marruecos parte de esta infraestructura? Bueno contestando a la primera pregunta desde luego si nos si nos fijamos si nos basamos en lo que en los hechos que creo que es en lo que hay que basarse y no en las hipótesis o en las especulaciones desde luego que el corredor mediterráneo será una realidad en 2015 porque hasta ahora la ministra Pastor ha ido cumpliendo sistemáticamente perdonar sistemáticamente todos los compromisos que ha asumido por lo tanto no tenemos por qué pensar que no va a seguir cumpliendo esos compromisos respecto a la segunda pregunta la verdad es que si me lo permiten voy a hacer una una apreciación como delegada de gobierno de esta comunidad represento al gobierno y por lo tanto lo represento en todos sus ámbitos más me gustaría a mí tener el detalle de todas las cuestiones de cada ministerio de cada consellería pero es imposible es imposible porque es una materia muy vasta y muy amplia yo estoy segura que el conseller el vicepresidente de Cisca que está aquí el ministro Arias Cañete un gran ministro de este gobierno están en diálogo permanente y velando por los intereses de los agricultores de la comunidad valenciana y que todo lo que se pueda hacer para que sus intereses no estén perjudicados desde luego se va a hacer por parte del gobierno de España y del gobierno de la comunidad Quieroos le preguntar cómo está el proyecto Castor y las protecciones petrolíferas dice él por tierra mar y aire en nuestra comunidad ¿por qué? por tierra mar y aire en nuestra comunidad la repercusión medioambiental del proyecto sí bueno pues vamos a ver el proyecto Castor en estos momentos como bien se ven está paralizada la planta se están todavía completando los estudios de expertos que el ministerio ha pedido para tomar una decisión definitiva es una cuestión muy 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 compleja muy compleja y hasta que no se tenga la información con estudios como digo tanto nacionales como internacionales que el ministerio ha pedido no se tomara una decisión lo que sí que puedo decir es lo mismo que ha dicho el ministro que en ningún caso se tomará cualquier decisión que pueda mínimamente ver afectada perjudicada o pues está en peligro la vida o la integridad de las personas que viven en ese territorio ¿Usted cree que esa decisión se va a tomar antes de las elecciones del 25 de mayo? No soy adivina la bola no la tengo respecto a las prospecciones petrolíferas también le diré que en este punto pues también ha sido un punto conflictivo como bien saben todos ustedes el gobierno socialista concedió las autorizaciones para realizar las prospecciones petrolíferas en ese momento muchos de nosotros yo la primera lo denunciamos y nos opusimos porque pensamos que no hubo el diálogo suficiente ni la explicación suficiente sobre estas prospecciones que no teníamos conocimiento de lo que implicaban y pese a ello se concedieron las autorizaciones cuando se produjo el cambio de gobierno el ministro Soria desde el primer momento fue claro no puedo llevar atrás o quitar unas autorizaciones ya concedidas porque eso implicaría prevaricación pero desde ese momento les aseguro que se han tomado todas las garantías para que esas prospecciones se llegaran en su caso porque lo que se están haciendo es estudios todavía no prospecciones produzcan el mínimo o ningún daño medioambiental por eso está en estos momentos el proyecto en fase de alegaciones el estudio del impacto medioambiental me consta que muchos colectivos han presentado ya sus alegaciones por ejemplo los pescadores con los que me he reunido un montón de veces me he reunido y les he puesto en contacto directamente con la empresa para que trabajen conjuntamente me comprometí con ellos a que tuvieran la información de primera mano y así lo he hecho les he ido dando la información de primera mano cada vez que ha habido alguna novedad algún ayuntamiento o alguna institución ha presentado también sus alegaciones al impacto medioambiental y ayer precisamente ayer es ir más lejos que el ministro Soria estuvo aquí en Valencia inaugurando la feria Cebisama lo hablé con él cuando nos íbamos hacia el aeropuerto le pedí que estudiara con mucho detenimiento todas esas alegaciones y se comprometió a ello y estoy convencida de que así lo va a hacer Cristóbal Aguado de Asaja dice Ikea en la pista de silla tendrá en unos meses todos los viales que necesita los agricultores hemos demandado una solución semejante para la circulación de los tractores durante años para llevar el arroz de los campos a las industrias ¿hay algún plazo alguna previsión para esta solución? Cristóbal sabes que de esto lo hemos hablado tú y yo juntos y hemos buscado soluciones de momento puntuales para resolver los casos concretos cuando se han producido pero me comprometo contigo a que lo antes posible y no me gusta crear expectativas las que no pueda cumplir pero lo antes posible buscaremos una solución definitiva a esta situación que año tras año efectivamente se nos produce Le piden también delegada su opinión acerca de la pérdida del sistema financiero valenciano bueno la verdad es que decir la opinión sobre esto pues yo creo que todos los valencianos opinamos lo mismo nos dolió la pérdida de un sistema financiero valenciano como valencianos como uno de nuestros pilares pero esas decisiones hay que analizarlas y entenderlas dentro del momento en que se adoptaron y la situación que existía en ese momento no fue una decisión ni una cosa únicamente de la comunidad valenciana era una situación que se produjo en España la nacionalización de determinadas entidades financieras y desde luego lo que sí que puedo decir es que se trabajó para que los intereses de los valencianos estuvieran lo mejor representados posible que hubo un esfuerzo importantísimo para que la sede de la fundación estuviera aquí las tomas de decisiones y se sigue trabajando en ello estoy segura que cuando pase todo este momento de convulsión duro que tantos cambios ha supuesto cambios duros para todos nosotros y cuando se serene la situación por los valencianos volveremos a encontrar en esas instituciones el referente que necesitamos y que siempre hemos tenido ayer el PSOE fracasó en su intento de dividir al Partido Popular a propósito de la reforma de la ley del aborto el partido fue capaz de imponer la disciplina en el grupo parlamentario pero se mantiene la diferencia de opiniones en torno a este tema ¿cuál le preguntan cuál es su opinión? ¿de verdad cree que era necesario resucitar la polémica o por eso precisamente era bueno marcar la diferencia ideológica del Partido Popular sobre el PSOE y otras fuerzas de izquierda? Marta García le pregunta ¿qué piensa usted de la ley del aborto como madre? Vamos a ver yo diré lo que pienso de la ley del aborto como delegada de gobierno si me permiten mi opinión como Paula Sánchez León creo que no es lo que procede aquí como delegada de gobierno ayer se vio que el Partido Popular votó dio un respaldo unánime a ese proyecto de ley del que estoy convencida que queda un largo proceso parlamentario para debatirlo para mejorarlo para consensuarlo y para conseguir que dé respuesta a las tan distintas sensibilidades de un tema tan complicado y tan delicado como es este y creo que así se va a producir proliferan los partidos a la derecha del Partido Popular le preocupa que le quiten votos al PP que piensan ustedes hacer para afrontar la posible sangría bueno realmente el Partido Popular como decía antes creo que la reflexión es valida también ahora tiene una base social amplísima en el que dentro del centro de derecha en el que nos situamos se recogen muchísimas sensibilidades y respeto absolutamente la libertad de aquellos que han entendido que no han encontrado ese espacio dentro del Partido Popular para irse a otro no me preocupa personalmente creo de verdad que los partidos minoritarios en estos momentos no pueden perjudicar a un partido con la trayectoria y la base de 10 millones de votantes que tiene el Partido Popular podrá haber cometido algunos errores o podrá haber producido algunas personas que no se responda a sus expectativas y prefieran por otra opción esto creo que ha pasado siempre y que seguirá pasando en la historia de la democracia pero yo realmente como miembro del Partido Popular creo que nuestro proyecto es sólido nuestro proyecto es estable y nuestro proyecto es de verdad el proyecto válido para seguir con esta importantísima hoja de ruta de reformas y de cambio del país que hemos emprendido y que cambiar ahora desde luego creo que sería un experimento complicado y peligroso para el país ¿Cuándo se retomarán delegada las inversiones en carreteras necesarias para la comunidad valenciana dado que el Ministerio de Fomento lleva años sin licitar alguna? Bueno pues efectivamente y me he reunido con muchos empresarios de la construcción y con cámaras de contratistas y hemos hablado de este tema muchas veces en estos momentos en estos años que hemos vivido de presupuesto restringido es evidente hemos optado por dos cosas desde el Ministerio de Fomento primero la apuesta fundamental por el corredor mediterráneo que absorbe casi todo lo grueso de la inversión que se hace donde había un consenso fundamental porque el objetivo era inversiones que generaran productividad y crecimiento a la comunidad y esta era necesaria y respecto al resto de inversiones lo que hemos optado es por terminar las que estaban en marcha realmente había muchas opciones y así lo explicado se podían haber hecho otras cosas en vez de terminar las ocho o las diez infraestructuras tan importantes como las he nombrado antes la A3 que es una demanda histórica la V21 de entrada a Valencia la Ronda Sur de Elche etcétera podíamos haber plurianualizado esas inversiones llevarlas más lejos en el tiempo alargarlas y sacar otras licitaciones nuevas que también ha habido alguna pero pensamos que eso no era de verdad lo racional creo que cuando estén terminadas y podamos prestar ese servicio de obras tan importantes a los ciudadanos sacaremos otra ¿qué se ha hecho en este presupuesto? adelantar las inversiones la A3 estaba prevista acabarla en el 2016 y se va a acabar este año eso supone que el año que viene habrá inversión para poder volver a licitar obra ha sido una opción política la opción de priorizar como todas las decisiones políticas tienes que optar por algo y yo creo personalmente de verdad que es la correcta estoy convencida que el año que viene volveremos a sacar obra nueva nuevas licitaciones y tantas empresas que lo están pasando mal podrán ver en la obra pública una expectativa de seguir trabajando y generando empleo Carlos Contreras le pregunta su opinión sobre la situación en el Valencia Club de Fútbol aquí hay de todo quien me conoce y mi marido que está por ahí que no me consigue hacer entender bien lo que es un fuera de juego saben que soy poco futbolera pero como valenciana lo que pienso y deseo y creo que debe ser es que el club esté gestionado de la forma más eficaz posible y que el equipo juegue lo mejor posible para que gane partidos y vuelva la afición del Valencia a tener esa ilusión que cada domingo mueve a tantas y tantas familias quizá digan que no es contestar pero de verdad creo que no me corresponde a mí quiero que sea la mejor opción la que la que gestione el club porque creo que el club es el Valencia es una parte muy importante para muchos valencianos es la que mueve el corazón y el corazón es esencial para para esta comunidad y para seguir creciendo le preguntan desde Valencia Plaza el diario en internet si cree que los imputados los políticos imputados deben ser apartados de sus responsabilidades vamos a ver yo ya he contestado varias veces y he mostrado mi opinión pública y privadamente sobre esta materia yo en primer lugar diré que contra la corrupción soy la primera que tolerancia cero lo he dicho en mi intervención y creo que la corrupción es una de las primeras lacras con la que tenemos que luchar primero porque ha contaminado como una mancha de aceite de forma muy injusta y nos ha puesto a todos dentro de un mismo saco cuando yo siempre he defendido que puede haber corruptos como en todas en política y corruptos como en tantos ámbitos de la vida pero que la mayoría de la gente que yo conozco que está trabajando en política y es mucha se está dejando la vida la familia la salud muchas veces por una vocación real de servicio público por lo tanto la generalización me parece injusta creo que la corrupción hay que apartarla de las instituciones ahora bien si me permiten puedo hacer una matización pienso que imputación no es igual a corrupción y ejemplos tenemos claros yo por ejemplo tengo mi secretaria general de la delegación del gobierno que también creo que está por aquí Isabel Villalonga fue imputada por un caso de estos que se habla ahora declaró ante el juez y se le desimputó porque se entendió que no era culpable yo viví con ella por supuesto lo vivió ella pero yo le acompañé el escarnio público el escarnio mediático y el escarnio social que le supuso esa conceptuación de la imputación el entender la imputación en ese sentido peyorativo cuando es un término jurídico una situación jurídica por lo tanto de verdad creo que hay que apartar la corrupción de las instituciones por supuesto pero parto de la premisa de que entiendo que imputación no es igual a corrupción delegada ¿qué novedades hay en la investigación del tiroteo que se produjo ayer contra una ventana de un aula de la escuela de idiomas de Valencia en cuyo interior estaban varios estudiantes? Pues la verdad es que seguro que el jefe superior que es muy eficiente me ha mandado la información y la tengo en estos momentos en mi móvil puntualmente pero no la he podido ver todavía sabemos lo que se conoce hubo un tiroteo con una escopeta de perdigones no hubo daños se tuvo que desalojar a los alumnos pero afortunadamente no pasó nada felizmente le preguntan cuál ha sido su momento más difícil como delegada del gobierno y también le proponen que haga usted algo de autocrítica de su etapa como vicepresidenta del consel bueno pues contesto las dos cosas autocrítica me dicen me dicen mis colaboradores que también veo por aquí muchas veces se meten conmigo porque me dicen que soy militante de la autocrítica que no debe serlo tanto o sea que autocrítica hago mucha precisamente de esa etapa fue una etapa corta una etapa corta en la que no podría definir exactamente que es aquello que hice mal porque no he tenido casi perspectiva para valorar las decisiones que en ese momento se tomaron porque no fueron muchas pero autocrítica hago todos los días o sea que seguro que hice muchas cosas mal muchas decisiones que a lo mejor en otro momento no hubiera tomado y que se pudieran mejorar seguro que sí en cuanto a mi peor momento en la delegación de gobierno es evidente que fue al principio nada más llegar a la delegación de gobierno no hacía casi ni un mes que me habían nombrado se produjo las manifestaciones de los estudiantes que la consellera María José y yo vivimos tan intensamente que produjo todo este contagio juvenil en las calles yo acababa de llegar a esa consellería lo digo humildemente ahí sí que he hecho mucha autocrítica y lo he hablado muchas veces de hecho no ha vuelto a pasar a lo largo de estos años una situación similar una situación complicada y fue uno de mis peores momentos pero ahí si me lo permiten yo añadiría una cosa igual que yo hago la autocrítica y la hago y la he hecho pediría que también hagan autocrítica aquellas personas que fueron capaces de utilizar mezquinamente y políticamente esa situación de manifestaciones de los estudiantes yo creo que ahí no hubo lealtad yo no sé si equivocadamente o no intenté reunirme con todos los representantes políticos con los representantes con la directora del colegio con los representantes de los estudiantes en mi despacho para buscar una solución de consenso de sentido común y de diálogo y no fui capaz de lograrlo más bien al contrario antes de venir a las reuniones a los que yo les convocaba estaba algún dirigente de algún partido que por cierto ya no es dirigente de su partido el partido socialista me refiero arengando al representante de los estudiantes para que movilizara a toda la gente desde luego con una finalidad absolutamente de instrumentalización política de esta situación por lo tanto yo hago autocrítica pero me gustaría que la hiciera todo el mundo bueno para terminar permítame que le proponga hablar de lo suyo de usted misma ¿aspira usted a ser candidata a las elecciones europeas o a la alcaldía de Valencia? por eso te he invitado esto no era nada casual pedía a la alcaldesa que me presentara bueno vamos a ver desde luego a lo que aspiro es que sigamos teniendo en esta ciudad por muchos años una alcaldesa como Rita que le ha dado la vuelta y que nos representa a todos fenomenal eso vaya por delante y ella lo sabe y creo que sobran las explicaciones llevo tantos años en esto como Rita ha dicho en su presentación que estoy ya acostumbradísima a estas quinielas y creo que ya me han puesto en todos los sitios imaginables salvo presidente del gobierno de España creo que ya no cabe ninguno donde no me hayan colocado y la verdad es que yo personalmente le hago poco caso le suelo hacer poco caso forma parte más del cotilleo político que también forma parte de esto y es divertido nos entretiene a todos pero nada más nada más me ocupa de mi tiempo yo estoy encantada de ser delegada de gobierno me siento de verdad orgullosísima es un cargo el que al que nunca esperaba que llegara pero creo que es una gran oportunidad para mí personalmente me está dando una visión muy importante de la política mucho más amplia y me gustaría como en cualquier sitio que me ha pedido el partido que esté desempeñarlo pues de la mejor forma posible desde luego con toda mi entrega con toda mi voluntad y con todo mi mejor hacer todo lo demás pues bueno seguiremos leyéndolo riéndonos un rato por las mañanas antes de empezar a trabajar y jugando como he dicho antes a las quinielas que es simplemente eso quinielas en nombre de Bankia porque se ríe la gente de las quinielas en nombre de Bankia Renfe Abe Universidad Europea de Valencia y Asisa el delegado en la comunidad valenciana de esta última entidad don Javier Gómez Ferrer el doctor Gómez Ferrer va a despedir el acto José Luis como siempre quiero agradecerte la posibilidad que me das de cerrar el acto en nombre de Asisa y del resto de patrocinadores yo voy a ser muy breve quiero agradecer la presencia de todas las autoridades civiles, militares y de todos ustedes agradecer a la excelentísima alcaldesa doña Rita Barberá la presentación que ha hecho de la ponente doña Paula Sánchez de León delegada del gobierno donde nos ha expuesto su recorrido profesional y político y como no pues agradecer a las treintísimas señora doña Paula Sánchez de León su ponencia en la que nos ha ido exponiendo la situación actual y las posibilidades de cambio para su mejora yo creo que ha sido muy clara y muy concisa nos ha dicho que las urnas exigieron un cambio cambiar el caos por el orden y la incertidumbre por la confianza creo que con esto nos quedamos todos repetir muchas gracias a todos ustedes por su presencia nada más aplausos gracias gracias gracias